Es con esfuerzo. Mike Amigorena, que está por estrenar una película. ¡Qué espectáculo, por el amor de Dios! Está por estrenar una película. ¡Por favor! Es Mario On Tour, donde hace de un tributista a Sandro. Hablamos de esta película, porque obviamente interpreta temas de Sandro, pero además hablamos de su nueva novia, porque está de novio, con una chica unos añitos más joven que él, pero lo curioso es que la conoció a través de Instagram. ¿Viste que a través de las redes sociales también se puede encontrar el amor como Mike Amigorena, con esta chica que vive en España? Mario On Tour es una road movie que está hecha enteramente en todo el partido de la costa. Y es una historia de música y de vínculos. Así que la gente va a poder ir a hacer una película apta para todo público, donde es una película llena de color, de música, y es un ejemplo para todos aquellos que desean llevar a cabo una pasión guardada y que por inseguridad no la sacan a flote. Mario On Tour es un estímulo para que se lleve a cabo. Mario es un tributista de Sandro que no le queda otra que cantar canciones conocidas para poder juntar plata y así con su asistente amigo El Oso, compuesto por Yair Zaid, pueden realizar el sueño de su vida que es el disco propio, con canciones propias. Y el desenlace es precioso. Desde que nací en mi casa se escuchaba a Sandro, pero Sandro siempre me cautivó por su llama, por su actitud corporal, por su ropa, pero nunca reparé en él hasta cuando creamos Ambulancia, hace 12 años, y empezamos a cantar Trigal. Está noviando de nuevo, un noviazgo 2.0. Puede ser, sí. Sí, mirá vos. Y ella no tiene nada que ver con el medio, prefiero resguardar su... ¿cómo se dice? Infinidad. Su... bueno, el nombre de ella. Sí sabemos que es uruguaya, que vive allá en España. Sí, sí, sí. Y bueno, fue todo tan espontáneo que se adueñó de mi corazón. ¿Cómo lidiamos con el tema de la distancia? Me encanta, me gusta, me gusta. Bueno, por ahora, hace un mes que no la veo. Pero lo bueno que tiene la distancia es que solamente se sostiene por amor. Si no hay amor, se disuelven en semanas. Así que, para una personalidad como la mía, extrañar y no tener es un estímulo muy grande. Ahí está, ¿eh? Y además se saca un disco con canciones propias. Así que está compartiendo esta vida entre la actuación y el canto y el noviazgo, ¿eh?